Es una frase que me dijo mi mamá, que siempre hay que vernos lo mejor posible, no tan solo en cuanto a la apariencia, sino emocionalmente para seguir adelante en el día en día. Valora lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Por qué? Porque de repente pensamos que tenemos ya todo así como por de pavo, lo que jamás vamos a perder nada. Creo que una frase sería, el único límite eres tú. Y más que nada porque muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos las trabas. Enamórate de estar vivo. Bueno, creo que va un poco de la mano también. Es como disfrutar la simplicidad de la experiencia de vivir. La frase que me inspira es, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Carpe Diem, que es como aprovecha el día, porque me inspira en el sentido de que me recuerda estar en el presente y apreciar los momentos y no estar pensando tanto en el futuro. La frase que me acabaotto era ch stopsando los meses en el futuro. Pero no te escuchar, como duh y no estar pensando tanto en el futuro. La frase que me viva todo aquí, que no estaría. Es el caso de que te suscribasa el día. Gracias.